Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romper la disco de Nakamami Vamos a romper la disco Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido no estoy aquí pa' romperme la cabeza Besa, sabes que es muy bien para la mente Bailar un concepto muy simple Y a mi me gusta rapidamente Baby sientes fuerte Cuando digo no te preocupas Lo digo en francés C'est la vie Te sientes fuerte Cuando digo no te preocupas Lo digo en francés C'est la vie Ho, 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 ho Ho, ho, ho looking, Ultimately Baúsa rompera de gol Yo jeсы, choca la trampa ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a rompera de gol! ¡Vamos a cantar! ¡Sigue, sigue!